Muchas gracias y buenas tardes. En estos momentos, familiares de Dagoberto García, quien fue asesinado por un capitán de la policía en el municipio del Pino, se encuentran apostado en el Palacio de Justicia para que le cargue a todo el peso de la ley a su agresor. Estamos pidiendo que comience un proceso fuerte para que obtenga la comunidad y la familia una sentencia y una condena ejemplar contra los infractores de la ley, contra los que le quitaron la vida a Dagoberto García. Pero nosotros confiamos en la justicia, porque vemos en nuestro país que quienes deben poner el orden, hoy muchos de ellos hacen el desorden. Entonces nosotros como familia agradecemos mucho a nuestra comunidad, a todos aquellos que se han unido a nosotros para pedir justicia. Y dije, ve Luis, ya hay camión, vamos a llevar a Dago, el médico, oye. Y ya se dice con la pistola, encima de mí, porque nada más él y yo, porque la hija y la mujer se fueron. Cuidado que no muevas de ahí. Y la mujer me ha llorando, y todo el mundo llorando ahí, porque matan la ley de Dagoberto García. Será a las 3 de la tarde que se le estará conociendo medidas de coerción a Joselito Polanco, acusado de quitarle la vida a Dagoberto García. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno con ustedes a los estudios.